Se ha generado una gran ola de tristeza y desconsuelo al ver al hijo de Javier Ortiz despidiéndose de su padre. Todos los detalles de la ceremonia del último adiós de Javier salen a la luz y el también actor Sergio Mayer defiende su memoria, pidiéndole a los medios de comunicación respeto y discreción. Aquí en el Muro de la Fama te vamos a platicar qué fue lo que sucedió. Bienvenidos. A unos cuantos días de que se diera la triste noticia de que Javier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi, había partido de este mundo, por primera vez pudimos ver a su hijo Javi, ahora junto al féretro con los restos de su padre. Luego de realizarle los exámenes correspondientes, el cuerpo fue entregado a su familia para que así le pudieran dar el homenaje que se merece. El día martes 8 de septiembre comenzó esta ceremonia, a puertas y a cajón cerrado, donde sus familiares y amigos más cercanos desfilaron por el lugar en Guadalajara, ciudad en donde vivía Javier Ortiz para poder estar más cerca de su hijo. Hasta este momento no se había dado información ni se había visto al pequeño Javi, ni siquiera se había informado de manera pública si él ya había recibido la triste noticia de la partida de su padre. Fue el periodista Rubén Gutiérrez quien se encontraba, cubriendo la noticia, asegurando que el pequeño y su madre, Carisa de León, quien se encontraba en trámites de divorcio cuando el cantante perdió la vida, estuvieron presentes en la misa. Sin duda alguna este fue uno de los momentos más conmovedores y tristes. Parado al lado del féretro, con el tapabocas en su carita y con la contención de su madre, el pequeño Javi de tan solo 8 años de edad, se pudo despedir de su padre, abrazando el cajón y llorando desconsoladamente con su madre Carisa. Fue alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles 9 de septiembre que llegaron los restos del artista a la iglesia, en la cual la última esposa del cantante y su hijo lo despidieron alzando unas palomas blancas. El ambiente estuvo lleno de tristeza, dolor y rostros cabizbajos en donde pudimos identificar a Sergio Mayer. Después de que se realizaran algunos trámites, Sergio Mayer salió a decir a diferentes medios de comunicación que efectivamente él y Clarisa se encargaron de identificar el cuerpo y a través de una entrevista él mencionó, se tienen que hacer las investigaciones y el papeleo correspondiente. Carisa estuvo haciendo todo el papeleo, ahorita yo llegué a apoyarla para que fuera un poco más rápido. Tuvimos que hacer la identificación del cuerpo y esta fue la parte más dura y fuerte. De igual manera el diputado Sergio Mayer pidió a los medios de comunicación que se tuviera prudencia en el manejo. De la información acerca de la partida de Javier ya que durante todos estos días hemos visto como diferentes medios han realizado varios rumores y en esta entrevista Sergio mencionó, yo les voy a pedir un favor muy grande, eso de especular, eso de llamar, que si dijo, que si dijeron, yo les voy a pedir, de verdad, de corazón, que lo dejemos ya descansar, que esté en paz. O sea ya, el cómo se dieron los hechos y el por qué se dieron, yo creo que ya está de más. Hay que ser respetuosos con la información que damos, por la memoria de Javier y por supuesto por su hijo. Hay un niño de 8 años que está involucrado en esta situación, él tiene derechos y tenemos que respetarlos. Lo único que les pido es que hay que mantener viva la imagen de Javier. A través de sus redes sociales, Sergio Mayer también quiso mandar un mensaje similar, pidiéndole a todas las personas que se maneje esta información con el debido respeto. Y a través de su cuenta de Instagram, él mencionó, lamentablemente en este tipo de situaciones hay muchas personas que han intentado lucrar con esta noticia. Y es por eso que Sergio Mayer también pidió que nos estuvieran vendiendo diferentes imágenes de Javier, ya que como es una noticia tan sensible, reciente y muy lamentable. Algunas personas van a intentar sacar dinero de ello. Y es así que con todo el respeto que tenemos, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así conmemoremos la memoria del ex Garibaldi Javier Ortiz. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos puedes encontrar como el muro de la fama. Espero que tengas un excelente día, nos vamos muy pronto. Bye.